Tu ronca maldición me aleja, tu larga y madera me lleva hacia un tabaco forno donde el barco se subleva. Ya sé, no me digas que eres razón, la vida es una herida absurda y es todo tan fuerte que es una cuerda nada más, mi confesión. Contame tu condena, decíle dos baratas a la vez, la mujer a mi querido. Y hablándose simplemente de aquel amor ausente para su repaso del olvido. Yo sé que te hago daño, yo sé que te lastimo, te llorando mi sedo un perito. Pero es el viejo amor que tienta a dolear y busca el auditor que acuerda la curva que al final termine la canción, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor, un poco de recuerdo y sin sabor, no sabe el vento tan quema el sol. Su lento canadol de sueños, no ves que vengo de un país que está de olvido siempre para el veriz, que está de olvido siempre para el veriz, gracias al alcohol. Contame tu condena, decíle dos baratas a la vez, no ves la pena que me he querido. Y hablándose simplemente de aquel amor ausente para su repaso del olvido. Yo sé que te hago daño, yo sé que te lastimo, y llorando mi sermón de ritmo. Pero es el viejo amor que tienta a dolear y busca el único que acorda la curva que al final termine la canción, corriéndole un telón al corazón.